Eres un ángel cuando naces, sigues siéndolo algún tiempo Después te llega la razón, demonio o ángel vaciando El amor y la vida son la misma cosa, la vida es amor siempre entre dos Ella y él son los protagonistas, de que tú que me escuchas, existas Es grande y es hermoso un nuevo nacimiento, y es súper necesario para que siga la vida Al minuto de nacer ya eres parte de la historia Hoy comienza el camino del infierno, o de la gloria Eres un ángel cuando naces, sigues siéndolo algún tiempo Después te llega la razón, demonio o ángel vaciando Pero que feliz te hace un nacimiento Es la vida que nace y continúa el momento Es la historia que un nuevo ser va escribiendo Es la historia que cuando mueres se va perdiendo El amor y la vida son la misma cosa, la vida sin amor ya no es tan hermosa Un hombre y una mujer nacieron para eso, para que nazca otro alguien en este mundo travieso Eres un ángel cuando naces, sigues siéndolo algún tiempo Después te llega la razón, dominio, demonio o ángel vas siendo O ángel vas siendo